El valor de los trabajadores de la salud cubana se repite en esta historia. El servicio de hemodiálisis en Nuevitas se vio afectado por casi 36 días. El agua necesaria para el tratamiento a estos pacientes no reunía la calidad. Fuimos 36 días viajando entre los servicios de Ciego de Ávila, Florida. De aquí partíamos a las 2 de la tarde, llevábamos aproximadamente 6 de la tarde allá, porque recogíamos en los municipios a nuestros pacientes. Los taxis que brindan este servicio los dejaban en cada municipio, en un lugar acordado. Ahí los recogíamos para que no tuviesen que viajar hasta acá, hasta este municipio. Y nos trasladábamos allá, llevábamos alrededor de las 6 de la tarde, terminábamos sobre las 6 de la mañana y regresábamos para acá, con un destino similar. Ahí sí trabajábamos 24 horas, días alternos, sin descanso de ningún tipo. Con las condiciones que podíamos, que a veces eran buenas, pero a veces no eran las mejores. Pero bueno, el servicio se hizo y se hizo bien. Lo mejor posible para la estabilidad, como le dije, de la salud de nuestros pacientes. Con apenas 7 meses como nefrólogo, Jankov vivió esa experiencia. Él conoce la importancia del tratamiento. Eso fue una gran decisión que tuvo la Dirección Municipal de Salud, aquí en Nuevita y a nivel provincial, de tratar de que por lo menos, aunque no fuera el tiempo completo de hemodiálisis, pero que se dieran las hemodiálisis todos los días los pacientes, ya que estos no soportarían, aguantarían, más de 7 días sin hemodiálisis. Más de 30 pacientes de la cabecera municipal y territorios aledaños a Nuevitas se trasladaban hasta Florida y Ciego de Ávila. Tengo un servicio de taxi que me recoge a las 12 del día, me traía hasta aquí, aquí salíamos un ómnibus hasta Ciego de Ávila, al regreso era el siguiente día, y el mismo servicio de taxi te llevaba hasta tu casa. Viaje de 18, 20 horas muchas veces. Pero bueno, se logró el objetivo del tratamiento. El apoyo mayor y la solución del problema estuvo en la provincia de Ciego de Ávila. En el hospital Antonio Loace Giraola, se nos apoyó allá en el centro de diálisis, se nos recibió desde el primer día que tuvimos el problema, al cual estamos muy agradecidos a este hospital. Nos apoyaron en todo, hacíamos la sesión nocturna. Muy agradecidos de ellos, y bueno, que esperemos que por el momento, en lo que es este año, no tengamos que volver a molestar, y que muchas gracias por la atención que nos prestaron y la ayuda. La solidaridad se impuso una vez más. Por encima de las dificultades estaba salvar la vida de estos hombres y mujeres nueviteros cubanos. Ani Almaguer Navarro, Televisión Camagüey. Ani Almaguer Navarro. Ani Almaguer Navarro.